Debido a la erupción del volcán y la llegada de la lava a la zona industrial en donde teníamos el punto limpio, quiero decirles que ahora mismo los puntos limpios más cercanos son el de Tijarafi y el de La Breña, por lo que les pediría a los ciudadanos que pueden llevar sus residuos que los llevan allí separados y decirles también que estamos trabajando de una manera rápida para ver si podemos poner un punto limpio móvil que pueda pasar por el municipio de Los Llanos y recoger los enseres de los ciudadanos, ya que ahora mismo tenemos que decir también que donde más habitantes hay ahora mismo evacuados de los barrios más cercanos al centro de Los Llanos es justamente este municipio y por eso vamos a intentar también buscar la manera de hacer recogidas más frecuentes de los contenedores, no solo de la fracción resto y de la materia orgánica, sino también de los contenedores de materia separada, ya que como bien saben la población ha aumentado muchísimo en lo que es el núcleo de Los Llanos de Aridán. ¡Gracias!